Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 levante su mano, levante su mano, gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, glorifica, glorifica a Dios, gloria, gloria a Dios. Dios mío, estamos en el tercer y último día de campaña, con unción de aceite, con firme estos tres miércoles, guerra contra la brujería, guerra contra la hechicería, contra la macumbería, libertad padre, libertad, quémalo al diablo, quémalo al demonio señor, quémala brujería, hay brujos que hacen brujería, contra tu siervo, contra la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por esas noches que tenemos sueños feos, sueños malos señor, libértanos padre, libértanos, liberta la iglesia, la brujería, liberta tu siervo diácono Aníbal, consume la brujería, la hechicería, consume tu obra de brujo, consume tu obra hechicero, consume tu obra macumbero, quema Jesús, quema Jesús, quema, gloria a Dios, que los demonios, la brujería, no pueda soportar ahora, salga demonio, brujería del diablo, salaritando, salga dando voces, como allá en Samaria, en el tiempo de Felipe, los demonios no pudieron soportar, ahora también, salaritando los demonios, salaritando la brujería, salaritando la hechicería, quema, 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 quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema, 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 quema bendito Dios, quema al diablo, quema los demonios Señor, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Quema a Jesús, quema Quema a la brujería, quema a la hechicería Salga demonio a la brujería Salga y ahora, salga brujería del diablo Salga demonio con tu brujería Salga y ahora, salga ahora Salga ahora, salga ¡Gritando, gritando! Salga, salga los demonios Salga demonios, salga demonios Gritando, gritando, salga la brujería Dando voces por la boca de ese hombre Dando voces por la boca de esa mujer Sale gritando, sale gritando Gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, gloria a Dios Va por tierra, demonio, va por tierra, va por tierra Va por tierra, brujería, no puede soportar Sale demonio esa mujer, sale esa mujer Traigo a esa mujer acá, tráelo Traigo a esa mujer acá, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria a Dios Libera, 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 libera Liberación, libera, libera, libera Liberación, libera, libera, libera Haz saliendo, haz saliendo demonios Haz saliendo, haz saliendo Gritando, 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 salga Gritando, salga, sale demonios ancianos Sale demonios, salga Sale, salga, salga Salga demonios Gritando, salga Gritando, salga Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios oyente programa la observación los demonios comienzan a desesperarse los demonios comienzan a desesperarse gloria, gloria a Dios oyente, el diablo no puede soportar el diablo comienza a desesperarse hoy día miércoles 19 de abril del año 2023 que más señor Jesús, tráelo, tráelo y da espacio, gloria a Dios, gloria a Dios tráelo, tráelo acá suéltalo demonita mujer, suéltalo sale gritando gritando, salga oye diablo, grita 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 el fuego de otro el fuego de otro salga salga por tierra otro demonio, otro demonio otro diablo que se ha desesperado hoy pasa para acá, pasa para acá pásalo para acá, escucha escucha oyente, escucha escucha como el diablo se ha desesperado el diablo no gusta de campaña en ayuno con unción de aceite sale demonio ahorita ¿quién eres tú? habla más claro ayúdame ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? alivia gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria a Dios quema Jesús, quema ayúdame Señor estar a mi vida ¿qué quieres hacer con esta mujer diablo? ¿qué quieres hacer? gloria, gloria a Dios quema, quema, quema quema Señor Jesús va por tierra arroja la brujería arroja el hechizo arroja el hechizo en el nombre de Jesús suelta suelta a diablo esta mujer suelta a la diablo suéltala en el nombre de Jesús estar derrotado gloria a Dios ponga la mano y ponga la mano y oren, oren a Dios gloria a Dios quema Jesús cae por tierra demonio cae por tierra cae por tierra demonio cae por tierra gloria a Dios suelta a la diablo sal sal demonio cae por tierra cae por tierra pierde fuerza pierde fuerza demonio pierde fuerza Sá, cae por tierra En el nombre de Jesús Libera, 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 libera Libérase, quémalo al diablo Sá, por tierra, va por tierra, demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Quémalo al diablo Suelta, mujer, cae por tierra, pierde fuerza Sá, cae por tierra Suéltala, diablo Gloria a Dios, gloria a Dios Quema, Jesús Sá, demonio, casa Cae por tierra, suéltala, suéltala Otro diablo, otro diablo se ha manifestado ahí Otro demonio, oyente, otro demonio Este es un loquerío oyente Sale demonio Salga Grita diablo Grita Que los oyentes del programa La voz de los estén escuchando Salga demonio Otro diablo acá Suelta demonio Salga demonio El fuego Dios te consume Suelta ¿De quién son los brujos? ¿De quién son los brujos? Oye diablo Estás gritando como un perro Suelta a tu mujer Saquen por tierra Otro diablo acá Otra persona demoniada Suelta demonio Sale gritando Sale gritando como chivo Vamos Suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús diablo Saquen por tierra Caen por tierra los demonios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo oyente Tremendo El diablo no puede soportar La iglesia Apende a costar la cosecha Hoy día estamos Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Miércoles Miércoles 19 de 19 de abril del año 2023 Otra persona demoniada Acá Tráelo para acá Tráelo para acá Tráelo para acá Tráelo para acá Suelta Ay, ay, ay ¿Qué te está pasando? Ay, ay, ay ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ay, ay, ay ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Ay, ay, ay Gloria a Dios Gloria a Dios No quieres hablar Saja por tierra Cae por tierra Demonio Otra mujer poseída acá En el nombre de Jesús Suelta Otra persona Oyente demoniada Salga de nuevo Este cuerpo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Actual 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 Los demonios Saja por tierra Cae por tierra Diablo Para acá, para acá Para acá Tráelo Gloria a Dios Oyente Muchísima gente Endemoniada Este es un loquerío Oyente Los demonios Se han desesperado Acá hay otra Persona endemoniada Suelta Diablo Salga Salga En nombre de Jesús Cae por tierra Cae por tierra Ahora Gloria a Dios Por allá Por allá Abran Abran espacio Por acá Jálale Jálale Por allá Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Muchísima gente Endemoniada Oyente Hoy día Miércoles Estamos Por acá Hay otra Endemoniada Pasa por acá Da permiso Da permiso Da permiso Da permiso Suelta Diablo Ah diablo Que te está pasando El fuego Dios te consume ¿Quién eres tú? Como te ya Que quieres hacer Diablo Lo va a matar Y por qué estás gritando Por qué gritas acá Por qué me atrevió acá Por qué me atrevió acá No sabes cómo has venido acá Jesús Atrevió a esta mujer acá Y tú diablo Estás derrotado ¿De quién son los brujos? ¿De quién son los brujos? ¿A dónde se van los brujos? Gloria, gloria Dios diablo Al infierno ¿Y quién lo va a llevar ahí? Yo lo voy a llevar ¿Y quién eres tú? Yo soy el diablo Pero tú estás derrotado acá Reconoces 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 que estás derrotado ¿Cómo que no vas a poder? En el nombre de Jesús Saca por tierra Cae por tierra Demorio Nombre de Jesús Saca por tierra Suéltala Suéltala diablo Suéltala Suéltala Diablo mentiroso Diablo mentiroso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo no puedo Pero Jesús sí puede Jesús sí puede Jesús te venció Y saa Cae por tierra Cae por tierra Gloria 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 a Dios Aleluya Aquí hay otra endemoniada Suelta Demonita mujer Salga gritando Gritando Salga Estás consumido Jesús te venció Saca por tierra Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito sea mi Dios Bendito sea mi Señor Que hizo los cielos La tierra Gloria 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 a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Todos digan Amén Señor Jesús Digan Gloria a Dios Que tremendo Que terrible Oye Y el diablo Presenta batalla No me puedes Echar fuera Me dijo el diablo Yo que le dije Yo no puedo Pero Jesús Si puede Yo no puedo Echarle fuera Pero si Jesús Si puede Porque el venció Al diablo Hace dos mil Años Y el venció A la muerte Y resucitó Y el vive Y está sentado En la diestra Dios Padre ¿Quién vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre A su nombre Fuerte aplauso Contento para Jesús Cristo vive Por los siglos De los siglos El venció Derramando sangre En la cruz del calvario En la cruz del calvario Él lo venció Al diablo Y en su nombre También la vencemos A satanás Gloria a Dios Que terrible Tanta gente Demonial Pero yo les hablé Dios va a confirmar La campaña El último miércoles Les hablé ¿Sí o no? El que no vino Se perdió La bendición Debían esforzarse Pero todavía tienen Por la tarde Por la tarde Si Dios permite Una vez más Estaré el diácono Aníbal Para predicar La palabra Dios Ahora por los enfermos A la una de la tarde Ollente Véngase Véngase Esta campaña Unos veinte minutos Más ya terminamos Y nos preparamos Para la una de la tarde Mira cuánta gente Endemoniada Se da cuenta ¿No? Por eso que se van A los hospitales A las clínicas No reciben nada ¿Por qué? Porque están llenos De demonios ¿Y por qué la gente Está lleno de demonios? Por el pecado Entienda Por el pecado Por eso usted Que viene a este lugar No peques más Oiga hasta mi garganta Ya se cierra Gritándole a la gente No peques Sirve a Dios Escucha la palabra Dios Guárdala Y usted estará Fundando su casa Sobre la roca Y aunque venga El enemigo No le va a hacer nada Porque usted Ha construido Su casa Sobre la roca Que se llama Jesucristo ¿Quién vive? Pero el que oye La palabra Y no lo guarda Es un insensato Que edifica su casa Sobre la arena Y cuando viene El enemigo Le arruina Están arruinados Pero gracias a Dios Que han venido A buscar a Dios Y el Señor dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? ¿Y qué dice Jesús? Arrepiéntete Bautízate Y tenemos la fecha Bautismo Ahora si usted No se bautiza Un insensato ¿O no será así? Usted está escuchando Que hay que bautizarse Y usted no se bautiza Que es prudente O insensato A ver, dígamelo Insensato Porque estás escuchando Y no obedeces No, hay que escuchar Y obedecer Por eso yo escuché Y obedeci Y trato de obedecer Y usted también Igualito Dios va a estar con usted Oiga, bautícese Para que usted predique Para enviarle A otro país Que se vaya a predicar Por ejemplo Van a abrir la obra ¿En dónde? En el departamento De Ica Ya, ya Este, el terreno Ya se hizo Gloria al Señor Ya se fueron a verlo Ya En estos días Hacen el arreglo Hacen el contrato Inmediatamente Se va a poner la antena Y el transmisor Ya te encamino La antena Rapidito En un mes Ya lo pone Se construye un local Y a predicar ¿A quién lo enviamos? ¿Entienden? Oiga, prepárese Que predique Que vaya a predicar Dios lo va a utilizar Grandemente Usted va a decir Yo no sé leer Ni escribir No, eso no importa Lo que importa Es tener temor A Dios Está escuchando Aquí se necesita Temor a Dios No se necesita Otra cosa Gloria al Señor Espíritu del Diablo Y todo demonio Los ordeno En el nombre de Jesús Salse cuerpo Salga Satanás En el nombre de Jesús Abra sus ojos Por favor Despiértese Hay diáconos Colaboradores Por ahí Háblele Háblele A la gente Aleluya Que tremendo Oiga Bendito sea Dios Se da cuenta Como el Diablo Sale gritando Mira y ese Diablo Sigue ahí Oye Diablo Tú eres un terco Tú eres un necio En el nombre de Jesús Salse cuerpo Salse mujer Salse demonio Y no voy a salir Y no voy a salir Oye Diablo Tú eres un terco Tú estás derrotado Diablo Gloria al Señor Vamos ahora Escuchen como grita el Diablo Mira esa mujer ahí Acérquese un poco más adelante Te acerques Se acerques Se acerques Oye Diablo Cállate la boca En el nombre de Jesús Sale Diablo Sal demonio Salse cuerpo Levante su mano Gloria 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 a Dios Dios mío Ten misericordia Tenga piedad Señor Oro por las personas Oro por las personas Libera Señor Libera Libera Y opera Tremendos milagros Tremendos milagros Señora Opera Padre La gloria La honra Para ti Glorificate En espíritu En verdad Gracias Padre mío Gracias Señor En el nombre de Jesús Echofuero demonio Salga el Satanás Salve tu malino Salga el Diablo En el nombre de Jesús Amén Amén Que Diablo tonto Para que me atriba Acá dice Quien es el que lo atriba Acá la mujer El Espíritu Santo Dios Ya déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Busque la dolencia La enfermedad que usted tenía Busque Oiga Busque tu dolor Que cosa tenía El que se sanó Acérquese al testimonio Unas cinco Seis personas A ver Gloria al Señor Aleluya A ver Quien se sanó Acércate Acércate Gloria al Señor Aleluya Su nombre señora Salita Habla más fuerte Ya se sanó el día de hoy Miércoles Estamos 19 de Abril del año 2023 De que se sanó Mi estómago Usted tenía dolor ¿Usted tenía dolor Estómago Cuánto tiempo Señora Así Cuatro meses Cuatro meses Mucho dolor Sí ¿Y ahorita? No tengo Desde que he entrado a la iglesia No tengo Desde que entratas a la iglesia Sentiste Sentiste que el dolor Desapareció Sí Sentí que ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Aplauso Contento Para Jesús Gloria 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 a Dios Milagros Extraordinarios En la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día Miércoles 19 de Abril del año 2023 Acércate acá Su nombre María Tomás Apolitano Montalvo ¿Se sanó Usted? Sí ¿De qué se sanó? De mi canilla Que me dolía Mucho dolor En su canilla ¿Cuánto tiempo Así? Tres meses Hemos orado Por usted Y ahorita ¿Cómo está? Bien Ya está sana Sí No hay dolor No ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En pesta de la cosecha Yo le venía hacia adelante Ya sigo buscando a Dios Aplauso Contento Para Jesús Regresen a su lugar Regresen a su lugar A ver ¿Quién más se sanó? ¿Quién se sanó? ¿Usted? Su nombre María ¿De qué se sanó usted? De mi cabeza Y mi vista Que me dolía Hermano Dolor en su cabeza Dolor en su vista ¿Cuánto tiempo así? Todo mi cuerpo Hermanito ¿Cuánto tiempo? Estoy un mes Hermanito ¿Hemos orado por usted Como hasta ahora? Sí me he descansado Hermanito ¿Ya está sana? San y curada ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? La frente y costada La cosecha Dios le bendiga Fuerte aplauso Contento para Jesús Joven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Voy a conversar Con los visitantes Ya con los visitantes Con los miembros Otro día conversamos Acérquese acá ¿Su nombre? Jimena Jimena Ya te sanaste Hoy día Estamos Miércoles 19 de Abril del año 2023 ¿De qué se sanó? Del dolor de cabeza Habla más fuerte ¿Cuánto tiempo sí? Bastante tiempo ya Mucho tiempo ¿Hemos orado por usted Y ahorita? Ya no me duele ¿Ya no hay dolor? No ¿Estás sana y curada? Sí, sano Dios le bendiga Busca a Dios Para que te salves Aplauso Contento para Jesús Venga para acá Venga, venga Su nombre Rosa Arteaga Terrones ¿Ya se sanó usted? De Magdalena Tenía un dolor de cerebro Y cuando estaba orando De Nantes Nomás en mi ¿Ya se sanó? Tío Sentí que de acá Como si se soltó mi pelo En las sillas Y me toqué Y era la mano del Señor Ya no hay dolor Ya no ¡Qué milagro maravilloso! Aplauso Contento para Jesús Gloria a Dios Cristo vive Acércate acá ¿Su nombre? Laura Linda Sí, vos Dios ¿Ya se sanó usted? Sí Cuente el milagro Que acabará Si estamos miércoles Este 19 de abril Del año 2023 ¿De qué se sanó? Pues me dolía mi pierna Estaba con dolor en su pierna ¿Cuánto tiempo así? Un año Un año Ahorita mueve tu pierna señora Mueve Golpea tu pie abajo Comprueba Ya no me duele Ya no hay dolor Ya no hay dolor Seguro ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Penta está la cosecha Dios le bendiga señora Aplauso contento para Jesús Hay quien más Acérquese Cerca Voy a conversar con los visitantes Ya los miembros Otro día Su nombre Maribel ¿Ya se sanó usted? Sí ¿De qué se sanó usted? Tenía un adormecimiento de brazos Todas las noches Se adormecía en mi brazo Y ahorita ya no Todas las noches adormecí su brazo Vino hoy día acá Ahorita no hay nada No ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús Dios le bendiga Fuerte aplauso Contento para Jesús ¿Su nombre? María ¿Ya se sanó? Sí Cuenta el milagro que acabará Si estamos hoy día Miércoles 19 de abril Del año 2023 ¿De qué se sanó? Tenía un dolor En partes vaginales Tenías un dolor En sus partes vaginales ¿Cuánto tiempo así? Tres meses ¿Era fuerte el dolor? Sí Hemos orado por usted ahorita ¿Cómo está? No hay dolor Esto no hay nada ¿No hay pasada? Sí Sí Adelante ya Busque a Dios para que se salve Aplauso contento para Jesús ¿Su nombre? Alexander Segura Cuenta el milagro que acabará Si estamos miércoles 19 de abril Del año 2023 ¿De qué se sanó? Yo tuve una caída Donde Yo tuve una caída De más o menos 8 metros de altura Y me golpeé la vértebra derecha Y no podía caminar Y un familiar me dijo Te doy agua orada Y ciervo con eso me pasó un poco Y luego vino el miércoles Me fui un poco mejor Pero ahorita ya me siento bien O sea que usted estaba paralítico Sí No podía caminar No podía caminar Porque se rompió ¿Qué cosa? La vértebra Me dijo el doctor Me dijo que la vértebra Sí Y un miembro de acá Le dio agua orada Comenzó a sentirse mejor Le aumentó la fe Vino el miércoles por primera vez Y hoy día viene por segunda vez ¿Ya estás caminando? Sí, estoy caminando ¿Quién le hizo caminar? Cristo Jesús Milagro de Dios Milagro de Dios ¡Qué alegría! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Prepárate oyente! ¡Cristo viene por su iglesia! Estos milagros Es un aviso Que el Señor Le dice a la humanidad Que se arrepienta Porque Él viene por su iglesia Ocho metros de altura Se cayó ese hombre Quedó como muerto El doctor le dijo Que se había fracturado Su vértebra Estaba paralítico Sin esperanza de caminar Un miembro le dio agua orada Y comenzó a sentirse mejor El miércoles vino por primera vez Y hoy día por segunda vez Cristo la sanó Y está caminando ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¿Sí o no? ¿Se sanó la señora? ¿Se sanó? ¿Su nombre? La vila Terrones ¿Se sanó usted? Sí ¿De qué? Mucho me ha doliado Mi rodilla y de acá Mi cabeza, mi cuerpo ¿Y ahorita? Ahora ya no hay ¿Ya no hay? Ya no hay ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús Dice a Dios para que te salve también Dios le bendiga Fuerte aplauso contento para Jesús ¿Su nombre? Natividad ¿Ya se sanó? Sí, tenía un dolor Hace un mes Que me tenía la flojera de estómago Y aquí se tosía Se mordía Me mordía Sí, me mordía Y soñé Amigas que me piquen mi pie ¿Ah sí? ¿A usted? Y escuché que Me metieron una venerrocota En mi boca Como soy huérfano Mujerías, hechicerías ¿Qué le dolía su barriga? Sí, se tosía Y aquí Y flojera de estómago Y aunque se duele Hemos orado ahorita ¿Cómo está? Ya no me duele Después de la oración ¿Ya está sana? Sí ¿Ya no le duele? No ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús Yo le bendiga fuerte aplauso Contento para Jesús ¿Se sanó? ¿Su nombre? Marilu ¿Ya se sanó? No, yo de mi esposo Que se ha sanado Y ha estado muy mal Y yo con las oraciones De nuestro pastor Se ha sanado A las ocho Sí, de las ocho ¿Por el programa La Voz de Salvación? Sí, por eso se ha sanado Se pusieron a orar Y le pusieron a orada Y su esposo ya está sano Sí, ya está sano Milagro de Dios Sí, gloria Yo le bendigo Busquen a Dios Cuiden el milagro Y ahí nomás Porque la hora se nos va ya Aplauso contento para Jesús Su nombre Ay, Albina Cóndor ¿Ya se sanó? Sí, mis oídos Mis vistas duelen Así Están sordos Pero ya Ahorita escuché ya Después de la oración ¿Cómo está? Ya está bien Ya hermanito ¿Ya escucha? Sí, ya ¿Cómo se llama? Albina Cóndor Durán ¿Cuántos años tiene? Ya tengo 60 ¿Antes no escuchaba así? Sí Estaba sorda Sorda Y ahorita escucha Ya escucho Ya escucha Los sordos oyen En la iglesia Pentecostal la cosecha Bendito sea Dios La última La última La última Ahí nomás Ahí nomás Su nombre Roxana ¿Ya se sanó usted? Sí ¿De qué se sanó? Tenía dolor de cabeza De estómago ¿Cuánto tiempo Señora sí? He estado así Varios meses ¿Varios meses? ¿Fue al doctor? Sí Pero igual No me encontraba Nada Nada recibió Mejor es Decidió venir a la iglesia A pentecostal la cosecha Ya está sana Sí ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús Sí Adelante Cuida el milagro Para que el enfermero no regrese Trate de congregar Orar Ayunar Ya O besé la palabra de Dios Hace usted eso El diablo No más le va a poder tocar Ya Dios le bendiga Sí Adelante Aplauso contento para Jesús Yo sé que mi Salvador Nos tiene que levantar Yo sé que mi Salvador Nos tiene que levantar Desde el polvo de donde estés A otro mejor lugar Desde el polvo de donde estés A otro mejor lugar Amén Señor Jesús Ya estamos en CyberWow En falabela.com